Dios le bendiga una vez más. Soy Disney Acosta. Quiero compartir una vez más una palabra del Señor con todos ustedes que me escuchan. Y le voy a poner por título, Buscad a Dios mientras puedas ser hallado. El Dios del cielo y de la tierra, Dios grande y poderoso, creador del universo, creador de toda criatura, hombre como animales. Jehová es su nombre, a él sea toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Y a nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su preciosa sangre en la cruz, por el perdón de nuestros pecados, a él sea toda la gloria y toda la honra, al que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. El hombre de hoy en día se le ha olvidado quién es su creador, que es Dios. El hombre de hoy en día no tiene temor alguno, por eso es que matan, que roban, que mienten, que aluñan, que adulteran, que fornican, se emborrachan. Y para ellos eso es deleite, para ellos todo está bien, eso es algo normal. Pero es que no tienen temor de Dios, y por eso hacen todas esas cosas. Y en este tiempo pasará como los días de Noé, que un hombre de Dios, un hombre pregonero de justicia, que anunciaba que venía juicio sobre la tierra, que venía un diluvio, pero se burlaban de él, no le creían, no le hacían caso, ahora mismo está pasando lo mismo. Estamos avisando de que el Señor viene, de que Jesús viene, de que viene juicio sobre la tierra, pero la gente no quiere hacer caso. En aquel tiempo la gente estaba totalmente corrompida, viviendo en pecado y en tanta maldad, que Dios decidió acabar con esa generación mala y perversa, pero hoy en día la sociedad quizás está peor que esa generación. Muchos dicen que Dios no nos va a castigar, que no viene en juicio, porque Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero se le olvidan que también Dios es fuego consumidor. Se le olvidan que por amor a nosotros envió a su hijo unigénito a morir en una cruz, siendo humillado, azotado, avergonzado, dejando su trono de gloria por amor a la humanidad, por amor a todos nosotros. ¿Pero y qué hacemos nosotros por agradecer tanto amor que Dios hizo por nosotros? Lo que hacemos es pisotear ese sacrificio tan grande, ignorando la palabra de Dios, ignorando a Jesús, no creyendo que Dios lo envió para nuestra salvación. Cuando alguien te predica, te habla sobre el Evangelio, sobre la palabra, sobre Jesús, y tú le das la espalda y no quieres aceptarlo como tu dueño y señor salvador de tu vida, no quieres arrepentirte de tus pecados, no quieres apartarte de tu pecado, de la vida que estás llevando. Tú estás pisoteando la sangre de Jesús. Muchos dicen que otro día, que estoy muy joven, o que me queda mucho por disfrutar, o que se van a burlar de mí, que tal vez mañana, que otro, pero ¿qué sabes tú si mañana llegará? A lo mejor mañana no existe, porque mira cómo estamos viviendo en un mundo donde hay tanta maldad, donde el hijo se levanta contra la madre, la madre contra el padre, la nuera contra la suegra. Ya no hay amor, no hay amor entre las personas. Y quien uno menos piense, ese es el que te va a dar la puñalada por la espalda. Muchas veces decimos que, bueno, que yo no he hecho nada malo, que yo he hecho buenas obras, pero no por hacer buenas obras se gana el cielo. Si morimos sin Cristo, lamentablemente se iremos al infierno. La palabra de Dios dice, en San Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Olvídate de otro camino, no hay otra salvación, solo es Jesús el camino a Dios. Porque, mira, dice la palabra, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tiniebla, reservados para el juicio final, cuánto más a los soberbios pecadores y orgullosos que no aceptan al Señor Jesús como único y suficiente Salvador de sus vidas. Tenemos que arrepentirnos cada día, antes de que venga el juicio que ya está determinado, a la que ya está determinado para venir a esta tierra. Porque el pecado ha subido a la presencia de Dios, es abominable. Ven a Cristo antes de que se atarde, ven a Cristo antes de que se cierre el arca, antes de que se cierre la puerta del arca, que es Jesús. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3, 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores, a los que moran sobre la tierra. Esto no es una revelación nueva, esto tiene miles de años escrito. Y el Señor sigue avisando y sigue avisando, porque no quiere que ningún alma se pierda. Y por eso el Señor sigue avisando que venga, que te arrepientas, que te aleje del pecado. Esta vida es pasajera, todo esto pasará, pero el que viene a Cristo tendrá la vida eterna. Arrepiéntete, pídele al Señor que sea tu Señor y Salvador, que perdones tu pecado. Él te guardará en ese día de la angustia que está muy cercano. Yo le pido a Dios que te bendiga, que te dé entendimiento, para que tú lo puedas conocer y acercarte a Él de todo corazón. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Solo ven a Él, entrégale tu vida, tus problemas, tu carga. Él te sostendrá, te dará la fuerza necesaria para seguir adelante. Mírales los difíciles que están estos tiempos. Dice la palabra del Señor en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios te bendiga, te dejo con esta palabra, reflexiona. Mira cómo estamos en tiempos de guerra, tantas enfermedades, tantas cosas que están sucediendo. El Señor está a las puertas. Jesús está a las puertas, no te quede. No te quede, porque el Señor no quiere que tú te pierdas. El Señor te ama tanto a ti y a mí, que murió por nosotros en la cruz, derramando su preciosa sangre, para que todo el que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.